¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo un notición Parece ser que se ha resuelto el enigma de las filtraciones del último vídeo Si no lo habéis visto, ir a verlo pero era algo así, yo os decía como una nueva forma de lugia Pues parece ser que eso es falso y es aún mejor ¿Queréis saber lo que es? Pues vamos con las noticias Comenzamos con el tweet del vídeo anterior, el tweet de la polémica de nuestro amigo Riddler que ya sabéis, es nuestro filtrador de confianza un filtrador que tiene que tener algún contacto porque casi siempre acierta dan el clavo y nos dijo ¿Estáis cansados de filtraciones falsas? Pues vamos a jugar a algún juego y nos enseñó lo que viene siendo una imagen que llegamos a la conclusión de que era parte del artwork de lugia fijaos, esta parte de aquí concretamente obviamente es eso y todo el mundo ¿Será una nueva forma de lugia? Porque nos habló de formas regionales, tiene que serlo Hermanos, no, no teníamos más información y pensábamos que era eso pero no, ha ido más allá nuestro amigo Riddler y ha seguido subiendo imágenes Al día siguiente nos sube esta foto que pertenece a Kyogre si os fijáis es una de las partes del artwork de Kyogre Al día siguiente nos sube esta de aquí que es parte de Groudon ¿De acuerdo? Una parte del artwork de Groudon Otro legendario más, no pueden ser formas regionales de todos estos legendarios es imposible Al día siguiente te sube esto de aquí que es parte del artwork de Rayquaza y dices ¿Qué está pasando? Kyogre, Groudon, Rayquaza Lugia No pueden ser formas de todos Algo nos está diciendo y seguramente tenga que ver con los legendarios de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Obviamente tiene que mandarnos un mensaje con legendarios ya que solo está utilizando legendarios Todo el mundo exprimiéndose el cerebro Nadie sabía nada Al día siguiente sube otra imagen en este caso de Zekrom Otro legendario ¿Qué será esto? No lo entiendo Por aquí está Fíjate Es este piquito de aquí Nadie entendía nada hasta que un chaval parece ser que ha dado con la clave Antes de subir la imagen de Zekrom voy a deciros una cosa y es que Riddler puso este tweet donde dijo Llevamos la mitad Un break, chicos Un descanso Todavía el ánimo ha dado una respuesta correcta de lo que os quiero decir Alguien lo sabe Y hubo un chico que dijo Yo tengo una teoría y es la siguiente Nos estás hablando de esto Los dos sistemas de color típicos de la era digital y de la era de la impresión La era digital El tema de las pantallas utilizan un sistema de color RGB un sistema aditivo de rojo, azul y verde que al final suman el blanco y el CMYK es el que se utiliza para imprimir en impresión básicamente que vamos es un sistema sustractivo de cian, magenta y amarillo que restándolos todos te da el negro Yo no entendía nada tampoco Yo vi esta respuesta y dije Este chico se ha tomado algo porque la verdad es que no entiendo nada Tranquilos Todo tiene su sentido y vais a flipar Aquí explica lo del sistema aditivo el sistema sustractivo y lo que nos estás diciendo es que los dos legendarios de las cajas están basados en estas teorías Puede ser la verdad no te digo que no pero explícame más por favor Pues bien No solo eso te voy a decir más dice el chico RGB es utilizado en los temas digitales y CMYK en los impresos Pues la fuente que se utiliza para el logo de Pokémon Escarlata es muy clasicorra y en efecto es muy diferente a la de Pokémon Púrpura Violeta en el caso del inglés Si os fijáis la de Violet es como muy muy rectita muy moderna y la de Scarlet es pues como antigua ¿no? Y dice pues esta puede hacer referencia al sistema antiguo el sistema CMYK de impresión y este al sistema moderno digital de RGB Todo cuadra hermanos todo tiene sentido lo que estaba diciendo este chico pero seguimos sin entender nada y ahora es cuando os lo voy a enseñar que es lo que quiere decir estos legendarios con este sistema de color Fijaos aquí tengo yo en mi super Photoshop los dos sistemas el RGB y el CMYK y si os fijáis si pensáis un poquito lo primero que nos dijo fue Lugia Pum Lugia es de color blanco después vino Kyogre Pum color azul después Groudon color rojo Rayquaza color verde y Zekrom color negro hermanos es clavado o sea ha acertado una teoría que puede ser vamos precisísima ¿por qué? porque son ocho hemos dicho antes que cuando hizo un break llevaba cuatro legendarios y va a hacer otros cuatro por tanto lleva cinco si mañana muestra un legendario que tenga color azul color rosa o color amarillo estaremos en lo cierto de esta teoría y nos estará queriendo decir algo ¿qué legendarios pueden ser estos? bien el color cian y el color magenta están claros cuáles tienen que ser pues tienen que ser el señor Zafian color cian y el color Zamacenta magenta obviamente tienen que ser estos dos ¿de acuerdo? o sea si los dos siguientes son estos dos obviamente 100% es esta teoría pero ¿cuál puede ser el amarillo? ya que todos estos legendarios en efecto son portadas de videojuegos y tienen en común eso ¿no? pero no hay ningún amarillo que sea portada de videojuego como tal yo aquí os he añadido las predicciones que yo podría poner de colores ¿no? y son estas de aquí tendríamos Zapdos que es un legendario bastante bueno pero de primera generación sin portada Cerahora un legendario que no se le ha dado mucho bombo y que tampoco está en portadas Tapu Koko que también le representa mucho el amarillo incluso el naranja pero bueno pseudo legendario ni siquiera legendario bueno no sé no sé está ahí en el limbo Ultra Necrozma también muy amarillo o incluso Reyeleki que también es muy amarillo he puesto a este de aquí al señor Sol Galeo por una razón y es que coño todos son legendarios de portadas de videojuegos y ninguno de estos lo es excepto Sol Galeo que tiene cosas amarillas ni siquiera es amarillo pero bueno podría valer a lo mejor buscando ahí sustitutos dijo bueno pues este me vale como amarillo ¿no? o lo que podría ser otra teoría y es que el legendario que nos quiere hacer referencia de Pokémon Escargata de Pokémon Púrpura es de color amarillo no lo sé hermanos no sé cuál es la teoría acertada no sé si nos va a poner todo esto y es que un legendario tiene que ver con RGB y el otro con CMYK o no lo sé no sé nada pero sé que la solución es esta casi seguro yo pondría la mano en el fuego yo me lo creo me creo que esta teoría es buena porque cuadra demasiado bien y me hace mucha ilusión que haya gente que haya sacado esta increíble solución la verdad me parece brutal y por último hermanos quería comentar esta filtración que es una posible Pokédex para Pokémon Escargata y Púrpura pero que realmente casi seguro que es fake pero bueno ha aparecido en 4chan y es divertido al menos ver qué es lo que la persona que lo ha hecho se ha imaginado o si por lo que sea es real tenemos atención que Esprigatito evoluciona en Felgurose tipo planta acero como Ferrozón debilidad por 4 a fuego ya esto me explota la cabeza pero bueno podría ser Fuecoco evoluciona en con Croco Fuego Hada combinación brutal combinación de tipos increíble me sorprendería me sorprendería mucho pero puede ser y esto sí que me ha petado la cabeza que flipas y es que Quaxley evoluciona primero en un agua volador porque porque no y luego en un agua lucha o sea pasa del volador a lucha me parece increíble puede ser perfectamente puede ser ya ha pasado en el caso de que la última evolución siempre tiene un tipo diferente como por ejemplo Deciduay que de repente era fantasma cuando venía de volador pero es que aquí hay un triple cambio pasa de nada voladora luego lucha no sé o se ha fumado algo o de verdad tiene algo de información y no sé no sé no entiendo nada luego tenemos por aquí pues otros pokémons el volador de lo que sería la región que parece ser que es veneno ok luego tenemos lo que serían los bichos el bicho de la generación que es bicho normal vale y un planta hada planta fantasma aquí hay una cosa que yo no sé si son evoluciones o son pokémons independientes la evolución de carnivine no sé no entiendo nada pero no sé no sé nada un fuego volador como talonflame un siniestro por aquí suelto otro siniestro por aquí que será la evolución entiendo y aquí vienen cosas como formas de poliwag poliwil y polisage tenemos un poliwag y un poliwil de tipo planta y la evolución es planta psíquico que mola un huevo por cierto y se llama polisage ¿por qué creo que esto es falso? porque me parece a semi-sage o sea me parece una copia del mono de semi-sage de tipo planta no sé en el nombre pero vete a saber ¿te imaginas que es cierto? sería brutal tenemos un sudogudo de tipo acero un dunespear que parece la evolución de dunespares dragon beach what? no entiendo nada dugon agua fantasma ok y aquí hay una cosa que me ha hecho decir mira esto se lo ha obviamente esto es falso porque ha metido un wixicot fantasma roca de planta a fantasma roca y la pre-evo ¿qué? la pre-evo no tiene no tiene forma no entiendo nada aquí tenemos otros interesantes que me voy a quitar de en medio porque estoy tapándolo todo básicamente que es minchino y chinchino tipo hielo ¿vale? podría ser y ojo esto porque aquí es donde me ha sonado la flauta un poquito turbio y es tiravo electric y electros veneno siniestro que si si sabéis un poco de pokemon veneno siniestro creo que es de los únicos las únicas combinaciones de tipos que solo tiene una debilidad que es tierra y han dicho voy a hacer un siniestro veneno con levitación electros perfecto a mi me suena un poco extraño esto ¿vale? o sea me parece que fake me parece fake solo por eso porque parece que como electros que tiene levitación y es tipo eléctrico no tiene debilidades han querido hacer un electros también sin debilidades está feo está feo la verdad que suena suena a triquiñuela que flipas la verdad luego tenemos a diguesvay tierra lucha bueno con un megabook aquí tierra lucha que no sé si se evoluciona ¿o qué? yungos gunchos y futlus que es como la película que la verdad no sé aquí se les ha ido pero me hace mucha gracia que se inventen estas cosas porque porque queda queda de locos la verdad esto se supone que son los legendarios ¿no? tipo hada entiendo cabal y cablujeón ¿qué pasa? que ya solo hay legendarios tipo hada ya no se pueden hacer más tipos tiene que ser todo hada por favor por favor así que nada más compañeros espero que os haya encantado este pedazo de vídeo con las filtraciones con las posibles pokedes ha sido una barbaridad dejad un like hermanos apoyad el vídeo dejad vuestros comentarios lo que opináis de estas cositas que siempre me hace ilusión leeros y nos vemos en el próximo vídeo chao chao